No creo, ¿no? No, finalmente va a acabar siendo... ¡Sí, hombre! A ver, no creo... ¿Cómo pone...? Esto lo hace mucho Keria. Normalmente cuando el last pick es faker, suele enseñar el set para que la audiencia haga un poco de... y no sé qué, tal, y al final no tanto, ¿no? Bueno, también nos ha enseñado... Y lo que quiere el nocturne es farm, 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 hasta subir evidentemente al nivel 6. Cuidadito con esto. Cuidado con la W que ha dejado clavado a Faker, está viniendo el mono, le cancela la E con el besito. Efectivamente, ahí piña explosiva, con lo cual le va a servir al rey demonio inmortal para llevarse al bucón con él. Pinut que ha flaseado para intentar mantenerse persiguiendo a Faker, que no le da el rango a Pinut de buscar la E, pero directamente al destello de Doran sabe que está muerto Faker, intenta ganar tiempo y es primera sangre para Pinut. No hay asistencia para nadie del conjunto de Genji, pero eso sí, el dragón se lo queda a T1 a cambio con todo el tiempo que ha invertido Pinut en este uno contra uno particular. Primera sangre para Genji. Y que siga corriendo Pinut, que quiere robarle un poquito a los campamentos y lo suave a Oner, que va a dejar los lobos para intentar contestar esos picuchillos. Cuidado que Faker tiene los impulsos espirituales, gasta la primera carga... Lo tiene flash, ¿eh? ...le preocupan en Pinut. Ojo aquí que se reposiciona, pero está alisándola por la zona, se ha comido ella, le encanta. Flasea a Oner encima de Pinut, muy tocada, de tumba de hielo. Xavi que la gasta ahora, se da la vuelta a Pinut, muy, muy tocado, va a acabar muriendo el juego de Genji. Pero Oner está a un golpe, Oner está a una Q, lo busca Xavi, ojito a los clones. Le ha marcado con la W Faker para asegurarse de que fuerza el último impulso espiritual de Faker. Y aquí es importante la pasiva de la definitiva de Ari. Ha muerto Pinut, recuperas una carga y eso es lo que le permite a Faker alejarse de una pelea que acaba siendo... Parece muy tonto, parece muy bobo, como diciendo, mira lo que tanque, mira que lento se mueve, mira que no sé qué. Pero en cuanto sube el nivel 6, te pega una paliza. Cuidado con la Q abajo, la W es buena, Gumayusi no tiene destello y acaba muriendo. Veremos si quería, también es una lista de bajas, parece que no, con el destello se libra. Y estamos teniendo una partida con bastante libre, el primer heraldo de la partida. Efectivamente, ¿no? Está intentando evidentemente aguantar lo que puede realmente T1 de momento, buscando básicamente puro crossmap, ¿no? Sí, desde luego, la cosa está en que la partida está bastante rápida. El típico flash de me flasheé a dos de vida por el lanche e intentar escapar, pero no parece que vayas a poder hacerlo. Pero no ha habido daño suficiente y se acaba salvando. Han cazado a Keria con la premura, gasta el crecimiento salvaje y da completamente igual. Cuidado Genji. Cuidado, que se queda Pace, no están fuera los de Genji, todavía puede remar bastante. Ventaja de oro de 1.200 en Sterlingame y una de carry que se está poniendo bastante, bastante fuerte. 2-0-0 para Pace, pero la preferencia a dos minions de cobrarse es un power spike. Puede seguir esperando, yo creo que el mayor power spike de T1 va a ser cuando el Orne empiece a mejorar ítems, sobre todo los dos carries, ¿no? Cuidado. Se la quiere devolver, ¿eh? Posición a Ceo y efectivamente se le quiere devolver la solo kill, pero ahora es muy tanque, ahora aguanta bastante, pero es que la quiere. La kill es para Jinx desde el carril inferior. No la habíamos visto en el minimapa, pero estaba surrecando los cielos el cohete buscando la vida del top lane rival. Y efectivamente la ha encontrado, no va a tener la definitiva para la siguiente pelea, pero es que por diferencia de objetos debería seguir favoreciendo la cosa. A la Jinx, si es que se produce, porque Genji dice, mira, el dragón no me preocupa. Va, spikeamos bien con dos objetos. Queda, se sentaba agónica y ojito en medio. Acaban de ver a Faker, él lo sabe por supuesto. Va a la barra, cacahueta a la espalda. Faker gridea, tumba de hielo. La ultimate de Bukong también y asesinato sencillo para Genji. En el carril central, Faker tenía los impulsos espirituales, sabían que lo estaban viendo, pero quería la segunda placa, perdón, la primera placa del carril central y se lo hace pagar con sangre. Un conjunto de Genji que mientras Zeus se lía aquí, viene la paranoia, tiene que gastar el destello pino, flashea también Oner, lo están persiguiendo. Va a caer el mono, va a caer el mono, pero veremos cuánto daño pone encima de la mesa antes de marcharse. Allí es que llega a grabar el combo entero por delante. Efectivamente, ahora en este punto es complicado pelear, cuidadito, mira, crossmap. Vamos allá, paranoia, corta sendas, le tira también el miedo, se lo quita de encima como puede Doran, que sabe que está muerto, se da la vuelta, no quiere matar a Oner. Quiere limpiar la oleada, todo lo que pueda, porque las armas de Afelio son espectaculares para buscar la primera torreta, pero solo han sobrevivido tres minions de la oleada roja, con lo cual seguramente tengas que esperar hasta la siguiente oleada si no quieres ponerte a tanquear. Genji, por tanto, busca el crossmap, pero la primera torreta va a ser para Gumayusi en el carril inferior. T1 ni mucho menos está de parranda, todavía sigue. Basta para Gumayusi buscando el segundo objeto en esta partida, Afelio infinito o sanguinaria, pero acaba de pillarle Doran. Le ha metido bajo torre con algo porque no ha gastado a la definitiva y Gumayusi se ha puesto a tanquear de tal manera que ha perdido el destello. Y esto es importante porque hay Geraldo en medio, va a dar el cabezazo, la torreta, se queda prácticamente nada. Y hay paranoia, ¿dónde está? Está aquí el nocturne, es en el cazado, en la defensa propia, pero lo ha pillado Pinot con el ciclón, intenta revolverse, pero acaba muriendo, Faker clava el encanto, pero es que a Pinot no le quita prácticamente nada de vida. Y en la parte superior está bendita la boli del conjunto de T1 entre cuatro personas del equipo de Genji. Están rotando, los ven con la piña de visión, intentan revolverse, intentan quitarle la vida a Doran todo lo que pueden, pero es que está viniendo hasta el apuntador de Genji. ¡Pues se da la vuelta de nuevo! ¡Pues han cazado a Faker de nuevo! ¡Cronómetro! ¡Ojo la ulti! Y viene la cabra, la cabra, la cabra, la cabra que pilla el support, pero es que Zeus está vendido. Está viniendo también como ellos en la parte de arriba, pero Zeus está completamente muerto porque se ha quedado entre cuatro personas de estello, pero aún así se muere. Y Baze con la velocidad de movimiento de la pasiva de Jhin va a buscar un poquito más, pero es que el poquito más igual no está en la middle, está en la top lane porque Doran intenta llevarse la segunda estructura de esta partida para el conjunto de Genji, que no solamente saca kills, que no solamente saca torres, está rotando para llevarse el primer dragón de la partida. Efectivamente, buena jugada ahora por parte de Genji. Se ha pasado de listo a Gumayushi, la parte de arriba se lo ha castigado el Gragas. Y a partir de ahí, rápido Genji contestando. Heraldo en medio, rotamos a top, buscamos el dive. T1 intenta defenderlo con la rotación por detrás de la jungla, pero no tienes visión. Una vez cruzas por ahí, te acaban pillando dentro del arbusto. Y es muy buena haciendo cazadas a Alissandra y se ha notado. Y encima va a... Están equivocando o no, porque tienen muy claro que pueden pelear y con la ventaja de oro. Tiene toda la pinta, ha pillado Faker. La piña explosiva espectacular de Chobi. No puede hacer nada Faker con definitiva y con destello para salir vivo de la jugada. Han intentado cubrir el rojo los de T1 y esto acaba en desastre. No es solamente la kill en la jungla, es también una torreta de tier 2 de la parte de arriba que de nuevo se la llevan los de siempre. Kill para Pace, si no me equivoco. 5-0-0 para el joven prodigio del conjunto campeón del LCK. Y el dinero de la torreta que sale a repa para llegar lo hará muy tarde. Teniendo en cuenta que todavía tiene apenas un codice diabólico y un toma amplificador en el inventario. Genji va a acumular su segundo dragón en esta partida. Segundo dragón a Tecnoquímica para ellos. Más capacidad de escudos, más capacidad de curación y un poquito de tenacidad extra, pero Chobi puede estar en problemas. Honor no lo ha visto de milagro. Debería estar bien, al menos para ese primer CC. Y además es un campeón medianamente tanque, así que debería estar un poquito más tranquilo. Ahí Surelia por parte de D-Light se está separando mucho T1. Faker está completamente vendido. Se da la vuelta a C1. Ojalá de Dios de la Forja no vale para absolutamente nada. ¡Buen cronómetro! Espectacular destello aquí del tirador de Genji que intenta reposicionarse. El ciclón es increíble. No puede jugar Gumayusa y la pelea. Y da igual lo que pase con Pace, que se encarga con Oren tranquilamente. Que Lissandra y Bukong han barrido al resto del conjunto de T1. El super mega cohete mortal incluso encuentra a la raposa en la jungla, aunque no va a acabar cayendo. Pero esto puede ser perfectamente lo que necesitaba Genji. No sé si van a acabar, parece que no, porque solamente había tres minios. Pero Dolan está reteniendo a Faker en el carril inferior. Y es que siendo un 4 por 0, efectivamente, el Nashor tiene pinta de que es gratis para el equipo de Genji. Esfuerzo valiente de T1 dándose la vuelta, molestando a Faker todo lo que han podido. Pero solo le han quemado la activa del Galeford y el limpiar el destello lo sigue. Porque el chaval quiere un poquito de dinero. Pinutes así. Pinutes así. Y el tempeo a la espalda también es así por parte de Zeus. Para Noia y entramos. Van a buscar la vida del tirador de Genji que quitea como Dios. Aparece el or por la espalda. Lo van a matar. Lo van a matar. Vigila el lunar de Aphelios. Ojito que Genji puede liarla. T1 que no está muerto ni mucho menos porque Kuma Yushi todavía está con vida. Con mucha, mucha vida. De hecho, y las armas perfectas para intentar limpiar la pelea. Pero hay que buscar un poco más de iniciación. La encuentra Faker con el encanto. No cap de or. Puede pegar completamente gratis Kuma Yushi que rota las armas para sacar todos los Shurikers de Konoha. Intentando encontrar a quien puedan. Intentando retener a quien puedan. Pero ya han gastado prácticamente todo. Aunque el encanto sale de Kuda. Lo gasta. Impacta a Faker de nuevo encima de Doran. La cabezazo de la cabra que no da la pared. Con lo cual no hay noca. Pero Doran acaba muriendo. Y es otro asesinato más para Kuma Yushi. Que se pone 3-2-1. La partida que ni mucho menos se ha terminado todavía. Dejen de hacerle bullying al gordito. Dejen que se escape. Que solo tenía una merienda. Que le ha dado su madre. Dejen que se vaya. Pues no lo van a acabar. Pero ahora hay ítems. Quiero decir. Puede ser una buena situación para T1 aguantar un poquito más. Y Yenji que tiene que aprovechar ahora la ventaja que tiene para seguir apretando. Encanto encima de Rakan. No van a comprometerse. Pero entra. Y han atrapado a Zeus. Que ha perdido mucha vida. La torreta que no existe. La torreta que cae. Que tiene que gastar el destello toloneo de T1. Pero ojo que viene la cabra. La última y de Guma. No la ha pegado a nadie. Y falla la Q también de nuevo. Pero Doran está completamente vendido. Intenta pegar todo lo que puede el conjunto de T1. La escacha eterna que es espectacular. Pero Doran está en que ya aguanta mucho. Una sigo Mayushi. Que va libre. Ha marcado a Bates. La ha pillado. El encanto es bueno. Tiene destello. Ojo a Pinut. Que se ha encontrado todo el conjunto de T1 con la definitiva. Cacahuete. Para evitar el último skillshot. Que buscaba acabar con su vida. Y es una triple kill para el rookie del conjunto de J. Que nos va a llevar al quinto mapa. Que nos va a llevar a Silver's Grave. En una serie que pintaba un 3-0. Y que ha salvado a Jengi. Con una torreta en el tercer mapa. Para darle la vuelta. En el cuarto. Empiezan por delante. No dejan que T1 se levante. Y tenemos quinto mapa en la reedición de la final de primavera de la LCK. No me lo puedo creer. T1 que vio el 3-0 muy cerquita. Mira como corren los de Jengi ya. Para ir a hablar con su coach. Para decir que vamos a hacer en el quinto mapa. Que esto ya es nuestro.